Gracias Jessica, un abrazo para el pueblo venezolano y hablar del presidente Chávez sin duda alguna es hablar del cine venezolano es hablar de la producción nacional independiente es hablar de un amante al canto, de un gran bailador, de un gran declamador un hombre que siempre acompañó las filas de la cultura siempre lo dijo, la cultura es el motor de los pueblos por eso nosotros hoy hemos querido traer la fuerza de la música hoy vamos a estar compartiendo con el Frente de Creadores Militantes estaremos compartiendo con la cantera, con cantores y cantoras de nuestra tierra esos que por mucho tiempo brindaron serenata llevaron la revolución bolivariana a través del canto y de la fuerza de nuestra cultura estamos todos unidos aquí llevando yo quiero recordar rápidamente antes de escuchar el canto que queremos regalarle al presidente Chávez un poema de Alberto Arbelo Torrialba, Jessica que decía, por aquí pasó compadre hacia aquellos montes lejos allá va su estampa sola grave pero en fin aguileño arzón de cuero tostado, tornillo de bravo pecho de bandera va su capa, su caballo de puntero ese poema que sin duda alguna marcó y que nos escuchamos todos en esos momentos tan importantes nosotros vamos a regalar canto hoy porque así se recuerda a los grandes hombres a los hombres extraordinarios ya vamos a estar listos para darle la bienvenida a José Alejandro Delgado a Maranta, a Alia Alejandro, a nuestros amigos Sandino, a nuestros compañeros que sin duda alguna han estado al frente de esta revolución a través del canto pero vamos a recordarlo así, cantando curiosa camina la historia queriendo saber más de ella en medio de almas combativas para así mantener su fibra día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente y va tenciendo por ella hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veros tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los pobres la historia busca el verso emotivo que nace del amor rebelde ella es amiga de aquel aguerrido que con hambre ríe siempre día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente y va teniendo por ella hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veros tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los pobres venciendo venciendo por ella hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veros tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los pobres venciendo venciendo por ella hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veros tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los pobres venciendo 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 por los planos muchos cantores también lo están esperando en ese camino a otro paisaje y nosotros el ejército bolivariano ahora es cuando tenemos que enfilar para construir la humanidad para que sea humana la humanidad que sea humana el cielo de los pobres y el ser más consciente y el ser más consciente por los pobres y el ser más consciente con los pobres y el ser más consciente a todos Ángelos tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Ángelos tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Allá Solimar Seguro está cantándole cerquita. ¡Viva Chávez! Aquí está la música, aquí está el lenguaje que siempre nos comunicó. El trabajo por la cultura sin duda alguna, esos encuentros culturales por la integración de los pueblos no podemos olvidarlos. Sobre todo la revolución cultural, es importante ese término porque nuestros cantores, los jóvenes, los más viejos, siempre estuvieron de un lado. Pero eso lo pueden decir mejor ustedes que nadie. Sí, bueno, Chávez es nuestro inmortal ya. Así es. Con qué fuerza que nos habla, ¿no? Con qué fuerza ha hablado la historia y con qué fuerza ha marcado un hito, ha marcado un antes y un después. Y eso nosotros, por supuesto, en esta, sentimos una triste alegría. La tristeza porque parte físicamente nuestro comandante, pero la alegría de toda la tarea que nos dejó. Y de verlos siempre sonriendo y esa sonrisa, ese carisma, esa fuerza nos va a acompañar a nosotros por siempre. Lo que queremos hacer es lograr el sueño de un ser humano sensible y consciente, de verdad. Hay muchísimas tareas que hacer y esto apenas comienza. ¿Qué cosas dejó por hacer, Amaranta? De mi casa tampoco se ha ido y no tiene permiso para irse. Es verdadita que no. Eso siempre ha estado en nuestros corazones. Es un poema de Chuchito Sanoja que nos hizo vibrar a todos. Y yo quisiera que mantuviésemos en claro que nuestro comandante murió en combate. Así es. Que esto no es una muerte para nosotros pensar que es el destino. Y esa claridad nos alerta a nosotros para mantenernos también en combate. La alegría que sentimos es por el orgullo de haber conocido a un hombre, como lo nombró Solimar. Un hombre en todo sentido, con un nivel de compromiso, con una gallardía, con la capacidad de traernos al vuelo gigante miles de mujeres patriotas y hombres patriotas que dieron la vida por nuestro país, por nuestra patria. Y que a diferencia de las luchas del mundo, trascendieron de sus fronteras para liberar, no para ocupar las tierras, no para colonizar. Entonces qué maravilla que seamos nosotros testigos directos de un hombre para el milenio. De un hombre que trasciende como los grandes hombres, avatares, diría yo, para condicionar el espíritu. Porque si bien es cierto que vivimos una batalla bolivariana, aquí está Ismael Querales, aquí está Cerquita Vidal Colmenares, escultores que nos han entregado desde la tradición la identidad bolivariana. Una cosa es morir en combate para liberar a los pueblos, pero muchas veces nos sentimos liberados y no sabemos qué es eso. Y vivimos en una esclavitud eterna, soportando y tolerando una imposición de valores y de ideas de la cultura de la muerte, creyendo que nosotros vamos felices hacia allá. Pero resulta que la liberación de la que se armó la idea bolivariana en nuestro comandante Chávez es una liberación espiritual y ahora es cuando comienza esa liberación, camarada. Así es. Ali, bueno, qué hermoso poder estar hoy unidos, como siempre lo hemos estado en estos 14 años, sobre todo a través de la cultura. Y hablar también de ese presidente que rompió los esquemas y el protocolo de un presidente, de esa investidura que nosotros recordamos de niño, donde el silencio y los trajes eran como la principal atracción. Eso lo comentábamos nosotros hace pocos minutos y es muy difícil recordar a Chávez y no reírse de toda esa, digamos, esa jocosidad y esa forma tan especial de decir las cosas. Sí, bueno, eso que tú dices que el Chávez que conocemos nosotros cuando salió de la cárcel a recorrer el país, pero ella por el año 94, cuando a la vieja nuestra, a la del vientre sonoro, le dio un abrazo a ese mismo Chávez que batalló hasta el último momento, ¿no? Eso es una lección de vida, pues Chávez se parece a todos nosotros, Chávez es el color de la piel, Chávez es un lenguaje sencillo, un lenguaje que no es rebuscado, un lenguaje que no es producido en los grandes aparatos propagandísticos del mundo, ¿no? Por eso es que él ha calado en los huesos, pues, en el tuétano y en la esencia de todos venezolanos. Y ahí está la canción, pues, la canción de Chávez, pues, porque Chávez nos dio toda la posibilidad cierta de ejercer nuestra canción en paz, pues. Nosotros no ejercimos una canción de resistencia, nosotros ejercimos una canción de ternura, de vida y de futuro. Y la seguiremos ejerciendo, porque aquí hay un pueblo que ya tiene vida propia, pues, ya Chávez fue el sembrador, abrió el surco, pero ya esa plantica está creciendo. Y como lo dijo alguna vez Alí Primera, pues, la savia para ser fruto tiene que entrar por la raíz, pues. Y esa es una raíz profunda, arraigada en lo que es nuestra identidad como país-nación, y fue una identidad que Chávez le quitó la hierba mala, la hierba del capitalismo, la hierba del individualismo, y nos la regaló para siempre, para tener patria para nosotros y para las futuras generaciones. Sobre todo en el tema cultural, el capitalismo ha sido un veneno mortal, ¿no? Bueno, yo creo que para todo, en todos los ámbitos, pero en el tema cultural, sobre todo porque ha matado, ha asesinado nuestra cultura y hemos visto un renacer, definitivamente. Luego de ese renacer, luego de la siembra de esa semilla, ¿qué viene para los cantores? ¿Qué retos vienen para que esa semilla crezca? Sandy. Sí, hay una, bueno, siempre se ha mantenido dentro del sector cultural, la parte artística, tradicional incluso, una resistencia. No murió, mucha de ella sí murió, se adormeció, se desvió, pero no, siempre resistió y ha resistido. Esa resistencia, al visibilizarla, coge más fuerza, y eso es lo que ha venido haciendo en el tiempo, cogiendo más fuerza. Más fuerza, más fuerza incluso en la discusión del quehacer artístico comprometido. Incluso de los aportes. De los aportes, ¿qué aportamos? Más allá de tarimas, de espacios, de proyección, de exposición. ¿Qué hacemos nosotros en la gran discusión de establecer un modelo cultural de la vida? El modelo cultural que todavía no está palpado a plenitud, el socialismo no está palpable a plenitud, la revolución no se ha establecido a plenitud en todo el país. Y entonces, bueno, nuestro trabajo es seguir profundizando, seguir convocando, impulsando a ese gran encuentro. A ese gran encuentro para, en colectivo, en unidad, bueno, plantear ese modelo a establecer. Definitivamente, no alternativo. Ese modelo de la cultura de la vida a establecer, a sincerarlo. Una cultura educadora, hermosa, que no solamente nos hace sentirnos conectados con las raíces venezolanas, sino que nos hace entender nuestros ritmos, nos hace entender nuestra pintura, la fuerza que tiene Venezuela y la riqueza que tenemos como venezolanos. No solamente que nos presentó la cultura venezolana, sino que nos hizo tomarnos de las manos con Latinoamérica, entender una chacarera, pero también entender un buen joropo oriental, sentir el merengue caraqueño. O sea, es impresionante cómo nos abrió los caminos, eso, de la cultura, cómo nos llevó a esa educación constante que ahora todos tenemos y que llevamos de generación en generación, ¿cierto, Maranta? Sí, bueno, y hay un comentario que hemos hecho varias veces de contraste, Marínez, gracias siempre por estar pendientes de los cultores, de los cantores, de los creadores. Esto ha sido un apoyo fundamental. Y nuestro comandante, cuando habla de las ideas, cuando comenta que él fue al estudio, que él se reunió con compañeros militares, con compañeros que profundizaban en ideología, para leer sobre el marxismo, sobre Lenín, antes que eso, cuando fue un muchacho, se aprendió todos los oropos de José Romero Bello, de Ángel Custodio Loyola, del Carrado de Palmarito. Él amó profundamente su semilla más radical. Eso es ser radical. Y qué ocurrió en ese entonces. Esos cantores eran los que estaban luchando contra la reforma agraria. Esos eran los cantores que tenían un discurso político profundo y, por supuesto, eran incómodos para la maquinaria mediática que se instauró agresivamente sobre nuestra hermosa cultura. Chávez se aprendió todos esos oropos. Él entendió lo que pasaba y no se dejó corromper por esa lastimera, por esa carroña del pensamiento que invade a todos los pueblos del mundo, porque eso es una estrategia. Y luego, para cerrar con la mayor fortaleza, entonces escuchó nada más y nada menos que a Ali Primera. Entonces nosotros debemos ser unos estudiosos de eso como materia obligatoria, pero que parta de nuestro corazón. Esa es la idea de la nueva educación. Una educación en donde nosotros construimos nuestras ideas y nuestros intereses y no está impuesta por un sistema. Ahora, hablando del canto en sí, porque el canto nos va diciendo... Jessica, tenemos que trasladarnos inmediato allí a la señal de Telesur. Vamos a verla. Gracias. Música Música Gracias.